La Junta de Castilla y León ha querido reconocer el apoyo a la internacionalización que prestan los operadores de otros países, otorgándoles a cuatro de ellos el distintivo Embajadores del Turismo Religioso de Castilla y León. Son cuatro, podían haber sido más, pero son cuatro, yo creo que todos ellos muy importantes, que son Abreu, Portugal, de Portugal, Special Pilgrimages de Inglaterra, Revivet, Italia y Jet and Air Spanje de Holanda, a los que agradezco especialmente todo su trabajo, su colaboración para impulsar la comercialización de Castilla y León como destino turístico. Todos ellos cuentan con gran prestigio en sus países de origen y con ellos la Consejería trabaja en la contratación y divulgación de distintas propuestas.